Dios, no te rindas conmigo Sé que no lo merezco Pero trato, no te rindas conmigo Y Dios, no te vayas por favor Sé que debo ser mejor Y aquí estoy, lo intento No te vayas por favor He llegado hasta aquí, pero debo seguir Con cada cicatriz y dolor al fin Es difícil saber si hay razones Y si lo lograré Pero aún tengo fe No te rindas conmigo Dios No le encuentro sentido Me amas tal y como soy Sin razón, no comprendo No le encuentro sentido He llegado hasta aquí, pero debo seguir Con cada cicatriz y dolor al fin Es difícil saber si hay razones Y si lo lograré Pero aún tengo fe No te rindas conmigo No te rindas conmigo No te rindas, Dios No, Señor, no te rindas No, Señor, aquí estoy No te rindas conmigo No te rindas, Dios Dios Sé que el mismo ya no soy Cambia hoy mi corazón Sé que has intentado decirme que está bien He llegado hasta aquí, pero debo seguir Con cada cicatriz y dolor al fin Es difícil saber Si hay razones Y si lo lograré Pero aún tengo fe No te rindas conmigo No te rindas, Dios